¿Cómo es que roban estos montadeudas a través de aplicaciones para celulares? Pongan atención a la siguiente historia. Se trata de una de las víctimas de estas aplicaciones fraudulentas. Véanlo para que no vayan a caer. Grupo Imagen tuvo acceso al testimonio de una víctima que solicitó un préstamo de 15 mil pesos a través de la aplicación iEfectivo y después recibió mensajes intimidatorios para que pagara más del doble del crédito que le otorgaron. Le enviaban mensajes de texto y de audio mediante la aplicación de WhatsApp en los que le exigían que les pagara 30 mil pesos. Ya sabemos dónde vives. No queremos que te quedes sin casa, carnal. Pediste prestado y no pagaste los 15 que te dimos. Ahora ya nos debes 30. ¿Cómo la ves? Y si no pagas la próxima semana, nos vas a ver 50. Así que tú ya sabes. Yo le dije a mi jefe que te has hecho bien, pero bien pendejo con el pago. Así que ya hicimos todo el trámite para quedarnos con tu casa, cabrón. ¿Cómo ves? La víctima, a quien supuestamente le dieron un plazo para pagar el dinero en tres meses sin intereses, le contesta por texto que les va a pagar, pero los 15 mil pesos que le prestaron y no lo que les estaban pidiendo. A lo que el supuesto trabajador de iEfectivo le contesta con otro mensaje de voz intimidante en el que le dice que le irán a cobrar a su trabajo y que hasta le van a quitar su automóvil. ¿Qué pasó, carnal? ¿Ves cómo te haces? Bien, pero bien pendejo. Te digo con groserías porque mi jefe me está chingando que no nos pagas. Yo le dije que te quite el carro que traes y con eso nos vamos a cobrar. ¿Cómo ves? O vamos a tu trabajo ahí en Insurgentes para cobrarle a tu jefe. ¿Cómo ves, cabrón? El afectado responde que la próxima quinceana les depositará 5 mil pesos, pero recibe una amenaza más. Ni modo, mañana te veo en tu trabajo. Este tipo de mensajes continuaron hasta que la víctima cambió de número. Durante el martes y el miércoles, las autoridades de la Ciudad de México realizaron 12 cateos en inmuebles relacionados con call centers, donde se hacían cobros ilegítimos y extorsiones. Con información de Iván Mejía, Imagen. Le pone un emoji, ¿verdad? Sí. Mañana te ve tu trabajo, ¿no? Y un emoji así de la carita para suavizar. Ajá. Qué horror.